Bien amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión te traigo una consulta. Mira, estuve revisando, más que una consulta, quiero compartir esto que de repente algunos tienen ciertas dudas. Me cayó una nueva asesoría, entonces yo ahí lo que hice fue comenzar a revisar la data de la planilla y es ahí donde me percato que esta empresa en vez de otorgar el 10% del suelo mínimo vital como asignación familiar que para estos tiempos sería 102.50 soles, estaba otorgando 105 soles, o sea, 2.50 más. Y entonces algunos dicen, primero, pensé que el primer mes que estuve revisando fue un error. Después fui revisando los siguientes meses y me percaté de que no, que era costumbre de la empresa hacer este pago. Ahora, ¿es ilegal cometería una infracción el empleador que quiera pagar 105 soles, o por qué no 120, 130? ¿Cómo asignación familiar? ¿Es ilegal? ¿Ustedes qué creen? Pues la verdad es que no. Si el empleador puede y quiere pagar más por asignación familiar, obviamente que lo puede hacer. Claro, es importante de que tengan en cuenta de que esto, una vez que se hace y es constante, esto se va a repetir para todos los meses. Porque si en un tiempo, dos, tres meses, tú le quieres pagar 120, de ahí dices, no, mejor hay que regresar y pagarle los 102.50 que le corresponde, Entonces ahí sí podrías tener ciertos inconvenientes porque el personal ya se adecuó, ya sabe, ya espera. Y hay gente que por un sol, por dos soles, por tres soles, pues puede ser para su pasaje de un día o de dos días, va a hacer problemas, va a reclamar. Entonces cuando ya hay una habitualidad, obviamente se da por entendido de que esa situación ya va a quedar, ¿ok? Ese sería el único inconveniente. Pero luego, no, no es ilegal dar más, ¿ok? Ten en cuenta de que das más, obviamente pues tienes que aportar más de salud, el tema de los cálculos CTS y gratificación también va a ser más. Pero claro, si la empresa puede, ¿por qué no hacerlo? O sea, no impide a nada de eso, ¿ok? Ahora, en el caso de que haya sido un mes el error, porque puede pasar de que hicieron mal el cálculo un mes y no se dieron cuenta, emitieron las boletas, emitieron el pago, o sea, no hubo un filtro ahí. Entonces, en ese caso, sí, en ese caso, lo que debería hacer el empleador es avisar a sus empleados y decirles por si acaso en este mes hemos hecho un mal cálculo, se les ha apagado un poco más, ¿no? Y se les va a avisar, cabiendo la posibilidad o existiendo la posibilidad, ¿ya? De que el empleador, o perdón, los empleados devuelvan de forma voluntaria ese monto o que el próximo mes se les haga ese descuento, un pago adelantado. O que el empleador diga, por este mes, ok, me equivoqué, bueno, es dos cincuenta más por cada uno, por diez, no me sale tanto, ¿no? Supongamos, por este mes va a quedar ahí, ha sido un error mío, involuntario, asumo, pero el siguiente mes volvemos a hacer el pago normal, ¿ok? Entonces, obviamente, los empleados van a entender, ¿no? Van a entender que fue un error, que no van a devolver, que la empresa no va a pedir, no va a descontar y que por ese mes, bueno, va a quedar así. Entonces, son las formas de arreglar quizás esos inconvenientes. Claro, si la diferencia es mucho, te pagan dos mil solas, ciencias familiar, obviamente que la empresa sí te va a decir, devuélveme o el siguiente mes te descuento, lo ideal sería que tú le devuelvas sabiendo que hay un error. Porque imagínate que el siguiente mes, tú, te descuentan y al final, cuando no tiene plata y se lo quiere gastar, entonces es más complicado, ¿ok? Bien, amigos, espero que esta información les haya servido de mucho. Vamos a continuar con más casos prácticos, más consultas reales que nos siguen llegando y esperamos que sea de tu agrado. Así que, nos vemos. Adiós. Bien, amigos, ¿cómo estás? Espero que bien. Quiero avisarte que tenemos un curso en vivo, vía Zoom, el cual va a tratar, como ya estás viendo, el aviso de planilla electrónica. En este curso vas a aprender a hacer el T-registro, ¿no? Casos prácticos del alta, baja, modificaciones, tanto de empleador como trabajadores y derechos sabientes. Asimismo, vamos a ver el entorno del PLAME, cómo activar casillas, desactivar casillas, casos típicos que normalmente existen en las empresas. Y también veremos un poco de AFP en net, ¿ok? Te espero en el curso. Te puedes escribir dándole clic en el link que está en la descripción de este video o también en el primer comentario. ¿Ok? Empezamos pronto y te veo ahí. Nos vemos, amigos.